A continuación, continuamos con el panel intentando ver procesos innovadores. Está con nosotros Miguel Mondria García, que es Chief Technology Officer de TIPSA Ingenieros Consultores y Arquitectos. Él nos va a contar temas relacionados con lo que está haciendo su empresa y el Building Information Modeling, pero me imagino que también sobre temas innovadores relacionados con el proceso. El proceso de hacer las cosas de distinta forma, pero como se está haciendo ahora en el resto del mundo. Pues cuando quieras. Pues sí, efectivamente nos preocupa mucho el proceso y le dedicamos mucho tiempo a pensar en los procesos, y a eso me referiré. Pero quiero en primer lugar agradecer al Instituto Torroja que nos haya invitado a estar presentes en este seminario. Bueno, voy a presentar un trabajo de colaboración que hemos desarrollado un equipo grande en TIPSA. Y empezaré simplemente dando una pequeña reseña sobre nosotros, sobre lo que hacemos. Somos una empresa consultora de ingeniería y arquitectura, ya de un cierto tamaño. Somos del orden de 2.300 personas. Estamos haciendo ahora el 90% de nuestra producción fuera de España, para nuestra suerte o para nuestra desgracia. Y eso también ha condicionado muchas de las decisiones que hemos tomado en los últimos tiempos. Yo soy el director técnico de TIPSA, que es como me refiero, bueno, con el pomposo nombre que a veces utilizamos en inglés. Yo soy el director técnico y, por lo tanto, parte de mis responsabilidades tienen que ver con dirigir la política de innovación de TIPSA. A este respecto, quiero contar el proceso de adquisición de capacidades BIM, que para nosotros fue una innovación esencial. Sí que es un proceso claro de innovación en el sector de la construcción. Aunque es verdad, como se ha dicho en algunas de las charlas precedentes, bueno, que no es un sector especialmente innovador. Esta la es, claramente, la incorporación de tecnologías BIM. Nosotros lo iniciamos en el 2009 y yo a veces presumo de que en el 2013 el comité de IMASDMASI, que yo dirijo, tomó la decisión de dejar de considerar el BIM como una actividad innovadora. Pasó a ser una actividad ordinaria del grupo. Hasta entonces habíamos adquirido esas capacidades por medio de varios proyectos de IMASDMASI, cierto es que autofinanciados, y a partir de ahí lo consideramos formación, desarrollo de capacidades ordinarias. Bien, esta es una idea sobre la que volveré después, pero me parece bastante interesante. Y ya sin más preámbulo, pues voy a explicar tres cosas. Primero, voy a hablar de nuestra percepción sobre el BIM. Insistiré mucho en la idea del proceso. Hablaré de las metodologías innovadoras que hay detrás de este concepto. Y finalmente contaré algunos casos prácticos. A veces hablamos de casos de éxito y creo que alguna diapositiva los llamo así. No todos han sido éxitos y también contaré algunos puntos donde hemos tenido fracasos. Bien, nosotros, y es que es un estándar en la profesión, nos referimos al BIM con dos acepciones. Primero es el modelo, es el Building Information Model, que es una representación digital de las características físicas y funcionales del edificio, o de una infraestructura, y que podemos compartirla a lo largo de todo su ciclo de vida. Pero también utilizamos con las siglas BIM, o nos referimos con las siglas BIM, a todas las metodologías de trabajo y las herramientas que nos permiten utilizar esos modelos. Esto es una fuente, para nosotros ha sido una fuente de preocupaciones. Empezaré también diciendo lo que no es BIM. BIM no es una herramienta de modelización, sino más bien de gestión de proyectos. No es, por supuesto, un software. Y, de hecho, creo que en la presentación no aparece ninguna vez la palabra Revit, que, en fin, ya saben muchos que es un estándar en la profesión, pero no es eso, el BIM no es eso, no es solo eso. Y, por supuesto, no es un invento que piensa y diseña solo. Bien, esto es lo que muchos conocemos del BIM. Existe un proyecto, que hay un modelo de información del proyecto, que está basado en una representación tridimensional, para empezar, de la geometría de sus elementos, y que, por medio de este modelo, podemos generar determinadas vistas bidimensionales, tridimensionales y determinadas parametrizaciones de sus componentes. Esto es bastante básico, pero hay mucho más allá. También es verdad que se dice, y esto es bastante pomposo también, que el BIM tiene dimensiones. La dimensión 3D, pues, es básica. La dimensión 4D aparece cuando incorporamos el tiempo. Por lo tanto, la planificación, esto está muy verde todavía, por lo menos en nuestra empresa esto está bastante verde, pero, en fin, es una dimensión del BIM, claramente. La quinta dimensión es la estimación de costes. La sexta es la sostenibilidad. Puede ser discutible. Y la séptima, que nos interesa mucho, porque es una fuente de nuevos servicios o de nuevos usos BIM, es su utilización en la gestión de activos en todo el ciclo de vida de la infraestructura. Es muy importante también, en cuanto a BIM, conocer los alcances. Hay ya muchos grupos de trabajo a este respecto. Empieza a haber estándares medianamente reconocidos internacionalmente, y unos de ellos se refieren al nivel de desarrollo o al alcance de los servicios y los elementos BIM. Esto en inglés se llama LOD, Level of Development. Es una estandarización de los alcances. Cada elemento del modelo puede tener un nivel de desarrollo distinto. Este concepto no necesariamente está asociado a un modelo, sino a cada uno de los componentes, y hay, bueno, estándares, especialmente anglosajones, que empiezan a estar muy extendidos en la profesión. Este es un tema importante, el de la estandarización. Por ejemplo, existe el LOD 100, que es el nivel conceptual, que no he representado. Existe a continuación el LOD 200, que ya aporta una visión general con información de magnitudes aproximadas de su geometría. Pues unos elementos, típicamente 200, son los que he representado aquí, tanto los elementos estructurales, los arquitectónicos o los de instalaciones. Las mediciones, por supuesto, serán aproximadas. En el nivel 100, que es esencialmente conceptual, pues las instalaciones probablemente no existirían, y los elementos estructurales podrían tener una representación geométrica muy burda, efectos de conceptualizar espacios, volúmenes, visualizar órdenes de magnitud, etc. Ni lo hemos representado. A partir de aquí se entra en el nivel 300, que ya aporta una geometría precisa, que requerirá su perfeccionamiento en fase de construcción, pero que ya permite iniciar, por ejemplo, un proceso de licitación, que tiene un nivel de detalle muy completo, como se aprecia en estos gráficos. A partir de ese nivel se incorpora información típica de la fase de construcción. Por ejemplo, se puede incorporar la fecha en que fue construido, el proveedor, la procedencia, el historial de suministros, se ha pasado por el puerto de Valencia, ha tenido incidentes allí, podría registrarse, información típica de todo el proceso constructivo. Y, finalmente, el nivel 500 representa el modelo final que se traslada a los equipos que se encargan del mantenimiento y el funcionamiento de la instalación. Bien, hay estándares, y este, por ejemplo, ha sido una fuente de fracasos para nosotros, el vender servicios profesionales sin conocer adecuadamente los estándares, porque uno puede cometer errores si acepta determinados servicios o usos BIM, como los llamamos, con un nivel de alcance para el que no está preparado o que simplemente no ha precisado suficiente en su contrato. Bueno, hay que estar alerta con esto, y, desde luego, la estandarización es un buen instrumento para que las cosas estén claras y para que las relaciones entre todos los participantes en ciclo constructivo sean fluidas y claras. Bien, yo anticiparé algunas de las ventajas y dedicaré parte de la presentación posterior a esbozar ideas de cómo pueden conseguirse estas ventajas. Bueno, para nosotros es importante el que el BIM, a lo largo, reduce los costes de producción de los proyectos. Reduce los costes de producción, y estamos convencidos. Reduce la incertidumbre, además. Permite mejores decisiones, si no en tiempo real, en tiempo rápido, y permite una interrelación más fluida con el cliente y con todo el equipo que lo asesora. Permite la integración de sistemas y de equipos a distancia. Y ahí salto al último punto. Eso facilita la exportación de servicios con estándares internacionales y facilita la exportación de servicios en un marco de trabajo internacional. Y, bueno, facilita que haya unas reglas conocidas, como lo que he contado antes de los alcances, claras, conocidas por todos los participantes, y que desarrolla relaciones más fluidas. Desde el punto de vista específico, de, por ejemplo, un project manager, o de un gestor, un jefe de obra, de un construction manager, hay claras ventajas también. Gracias al BIM se pueden producir menores modificaciones, posiblemente una estimación de costes más precisa y más temprana, y, desde luego, mucho más fácilmente actualizable. Acelera las peticiones de información y reduce reclamaciones. Integra la información. Simplifica la gestión, posiblemente. Agiliza la gestión de los cambios. Permite un mayor control del proceso constructivo. Bueno, toma de decisiones. Y, bueno, permite probablemente una relación más intensa con el cliente durante todo el ciclo de la inversión. Y permite considerar aspectos que tienen que ver con la operación y el mantenimiento, pues, de la infraestructura. Este es un tema bastante importante. Y nosotros, dentro de las ventajas del BIM, vemos que hay una relación muy clara con el concepto del ciclo de vida de las infraestructuras. Y sobre eso volveré más tarde. Paso ahora a hablar de las metodologías, de los procedimientos que los grupos de trabajo deben incorporar para trabajar con BIM. Y parten de esa idea fuerza, de que los organigramas cada día son más complejos y, aparte del cliente, en fin, hay muchos diseñadores, proyectistas, constructores, hay especialistas, hay subcontratistas, hay proveedores. En fin, esto es un marco bastante complejo. Y aquí, desde luego, hay una ventaja para este tipo, se puede intuir fácilmente, para este tipo de tecnologías. Otra idea fuerza que comentaba antes es la relación que tiene el BIM con todo el ciclo de vida de la infraestructura. Este gráfico, que representa el ciclo de vida, pues parte de la parte superior de la derecha, con el CAPEX, que es otra forma pomposa de denominar a la primera inversión, a los costes de capital, con el proceso típico, análisis de las necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y continúa con la realización del diseño, la construcción, la entrega y el inicio de la operación y la explotación de la infraestructura. A lo largo de todo ese proceso, los modelos BIM pueden ir creciendo y después pueden ser utilizados en el mantenimiento, incluso en la toma de decisiones para nuevas modificaciones, para ampliaciones, para la reforma, reparación, actualización de las infraestructuras, iniciándose de nuevo una inversión del capital y, por lo tanto, el ciclo. Voy a entrar más en el detalle de estos temas. Bien, aspectos que nos han preocupado en la fase inicial de planificación y el diseño. Primero, el contar con equipos adecuados. Hemos tenido que crear nuevas funciones en nuestro organigrama. El equipo BIM y, especialmente, el BIM Manager. El BIM Manager de la empresa, en colaboración con los BIM Managers del resto de los agentes, son los encargados de los procedimientos y de los flujos de trabajo. No necesariamente tienen que saber manejar Revit, ni mucho menos. Son los que van a conceptualizar todo el proceso de información. Otro elemento importante, el que exista una planificación del desarrollo del proyecto desde el inicio. Y en nuestra receta de cómo hacer proyectos, tiene un apartado importante, el BIM Execution Plan. Y para nosotros, el estándar que lo define es el estándar de la Universidad de Pensilvania, de Penn State, que aparece en esa guía. Es una guía que utilizamos con bastante frecuencia y para nosotros, bueno, forma parte de nuestra labor habitual. Nos gusta desarrollar, de acuerdo con esa guía, una primera planificación de cómo vamos a llevar a cabo el proyecto BIM. Y eso se llama el BIM Execution Plan, el BEP. Bueno, más elementos. En fin, en fase de desarrollo tenemos que incorporar a un montón de agentes, tanto en la parte del diseño como en la parte de construcción y en los equipos que se dedican al Project Management, que asesoran directamente al cliente y esto también es un servicio en fin, muy nuestro. Pues necesitamos incorporar especialistas BIM en cada una de las especialidades. coordinadas por el BIM Manager. Bien, dentro del desarrollo del plan de ejecución BIM hay unos elementos que son muy importantes para nosotros. Primero, conocer bien y escribir y definir y que formen parte del plan y que los conozcan todos los que participen, incluyendo el cliente. Conocer los objetivos. Por ejemplo, debemos conocer si el cliente quiere o no utilizar el modelo en fase de explotación y para el mantenimiento de la infraestructura. Esto no puede pasar inadvertido. Esto es una decisión importante que debe estar clara desde el principio porque condiciona decisiones. Otro aspecto son los usos BIM o los servicios BIM que van a ser desarrollados en el marco del proyecto. Por ejemplo, son usos BIM el análisis estructural o los aspectos relativos a las instalaciones o la eficiencia energética o la revisión del diseño. Y hay estándares al respecto que definen cuáles son los usos BIM. Y no todos forman parte de todos los contratos y es muy importante que esto se conozca. Y aquí nosotros también, otra vez más, hemos tenido fracasos importantes que se traducen en pérdidas en proyectos por no haber entendido bien la definición de los usos BIM. Bien, esos usos BIM tienen que estar asignados a los participantes del proceso. No todos lo realizan los diseñadores, ni mucho menos. Y hay algunos, por ejemplo, class detection que son compartidos. Esto ha sido para nosotros una fuente de errores que yo quiero compartir con todos ustedes. El class detection es la detección de conflictos y, bueno, pueden fácilmente entender que el BIM es especialmente útil para esto, para, por ejemplo, reducir las incompatibilidades geométricas entre los elementos estructurales, por ejemplo, y las instalaciones. Para esto es muy útil. Pero ahí hay también niveles de definición y es muy difícil que en fase de diseño puedan resolverse todos los problemas geométricos de una infraestructura. Hay responsabilidades que corresponden al diseñador, pero hay responsabilidades que solo pueden definirse en fase de construcción y es un error asumir en la fase de diseño todas las responsabilidades correspondientes a la detección de conflictos llamémosle geométricos. Bien, es importante definir las responsabilidades, los alcances, los usos BIM. Bien, a partir de aquí la metodología BIM también requiere que se definan bien los procesos de gestión del flujo de información, cómo se va a compartir, quiénes son los responsables, en fin, esto tiene que ver con la organización de servidores, del trabajo, bueno, en fin, esta es una parafernalia muy nuestra que, bueno, que tampoco quiero aburrirles. Por supuesto, también las herramientas que se van a utilizar, no solo el software, ya ven que no, miren, ¿a qué parece Revit? Bueno, yo esto se, creía que no lo habíamos nombrado. En cualquier caso, es una herramienta muy importante, es casi un estándar de un programa ampliamente utilizado de Autodesk, pero hay otros muchos y seguimos utilizando Autocad en procesos BIM y también hacemos planos bidimensionales en procesos BIM, por supuesto, pueden perfectamente integrarse en los modelos. También generamos plantillas y su modo de empleo y también necesitamos para esto una infraestructura de sistemas. A esto le estamos dando muchísimas vueltas y también tengo que decir que estamos todavía lejos de tener herramientas de trabajo, me refiero a infraestructura de comunicaciones, servidores, software de sincronización, etcétera, adecuadas. Estamos, por ejemplo, trabajando y aquí en esta transparencia, aunque en letra muy pequeña, aparece un programa de Bentley que se llama Project Wise, que es un programa de una herramienta de trabajo en grupo que hace lo que se representa en esta figura. Aquí un centro de datos o un servidor que en este caso estaba basado en Doha y unos instrumentos de sincronización que sincronizan la información central con los servidores en caché y a partir de ahí se desarrollan unas redes locales. También hay equipos que pueden conectarse directamente a este servidor que por otra parte puede estar en la nube. Bien, esta es una idea interesante. También hay otros modelos. Por ejemplo, el intentar acceder directamente a un servidor único central y trabajar contra él. Eso requiere menos sincronización, pero requiere más infraestructura de acceso. Bueno, a esto le damos muchas vueltas y estamos muy preocupados con ello. Estamos lejos de tener los equipos óptimos y yo en eso soy sincero, pero es fundamental para ser más eficientes en el manejo BIM. Bueno, estos aspectos que incorporan las metodologías, esto es clásico, es incorporar el control de calidad en el proyecto y en TIPSA, en nuestra receta de cómo hacemos los proyectos, hay otro elemento importante, el programa Navisworks. Navisworks es una herramienta de revisión de proyectos que permite revisar la geometría de los diferentes modelos y hacerlo de una forma como se llama ahora holística, integrando las aportaciones de los diferentes especialistas que trabajan que muchas veces se hacen contra modelos distintos e independientes. Bueno, tengo algunos ejemplos que explican un poco mejor esto y por lo tanto tenemos todo el proceso de control del diseño, de chequeos, aprobaciones, revisiones, etcétera. Esto es importante. Bien, obviamente la definición de los alcances y las responsabilidades correspondientes y esto ya lo he contado. En la fase de construcción hay también metodologías específicas, por ejemplo, para la planificación de las obras. Bueno, se pueden relacionar los elementos tridimensionales con las fases de ejecución, tratar de optimizar las tareas, etcétera, etcétera. Bueno, cierto es que esto todavía nos queda bastante. en nuestra empresa que ya es grande tenemos muy poca experiencia en esto, debo decirlo. Aquí estos gráficos pues son muy visuales, no son nuestros, son autoexplicativos, ¿verdad? El modelo tridimensional, la planificación de la obra, métodos de ejecución, etcétera, etcétera. Pero la idea desde luego es sugerente y uno puede percibir que aquí hay muchas optimizaciones, muchas posibilidades de mejora de la eficiencia en el proceso, de innovar, ¿verdad? De innovar en el proceso. Bien, y por último, y esto sí que nos interesa muchísimo, es la utilización del BIM en la fase de gestión de los activos, porque, por ejemplo, para los consultores creemos que es una oportunidad también de ofrecer más servicios. Empiezan a desarrollarse también programas que facilitan la gestión del mantenimiento de las infraestructuras y lo hacen a partir de la información que procede de las fases de diseño y construcción. Bueno, esto desde luego es muy interesante, estos gráficos también son muy buenos y explican la idea que yo quiero transmitir. Y terminaré simplemente dando algunas ideas de nuestra experiencia. Bien, empezamos en el 2009 de una forma arreglada implantando metodologías BIM. En 2010 ya creamos una sección BIM que presta determinados servicios internos y externos. Algunos de ellos, como ven ahí, tienen que ver incluso con la capacitación y la formación. Esta sección desarrolló una serie de proyectos de I+, D+, I y los lideró que integraron a diversos departamentos de la empresa. Especialmente instalaciones, estructuras, por supuesto, edificación. Posteriormente, nos dimos cuenta de que había que integrar también a los gestores de proyectos, a los directores de áreas. Especialmente porque son los responsables de vender, de interrelacionar con los clientes y era muy importante conocer básicamente las ideas que yo he expresado en las diapositivas anteriores. Bien, a principios del 2013 cerramos los proyectos de I+, D+, I y presumimos de que el BIM dejaba de ser ya una actividad innovadora en la empresa y pasaba a ser una actividad ordinaria con la que desarrollábamos buena parte de nuestros proyectos. Y a día de hoy tenemos 95 especialistas repartidos por nuestras oficinas. Bien, eso ha requerido un trabajo de formación y capacitación esencialmente en estos tres roles el BIM Manager, el BIM Leader y el Operador BIM. Son funciones distintas y en esta gráfica, en esta tabla, se expresa muy bien que son funciones distintas porque tienen responsabilidades distintas en diferentes planos del proceso. ¿Verdad? He añadido antes otra y es la capacitación en BIM de los líderes, de los que toman las decisiones, de los gestores comerciales, lo cual también es importante. Bien, hemos hecho muchos trabajos, muchos proyectos con BIM, yo aquí a partir del año 2009 en los sitios donde estábamos, a principio muchos en España, ahora pues ninguno, o muy pocos, o ninguno. bueno, y hemos ido aplicando el BIM allá donde nos han contratado nuestros servicios. Estos son a la Facultad de Ingeniería en Rillard, es un trabajo muy interesante para nosotros, la Fundación Botín de Santander también, después contaré algo más sobre ellos. Bueno, hemos trabajado, en fin, por ejemplo, mucho en infraestructuras del transporte, el metro de Doha, donde empezamos, por ejemplo, como una decisión propia de la empresa sin que nadie nos lo pidiera en fase de licitación, para hacer un proceso, un proyecto de licitación, que era algo que no se iba a construir, que era sólo para presentar la oferta del consorcio licitador. Posteriormente, nuestro equipo resultó ganador y estamos ahora trabajando en el proyecto constructivo. Y, bueno, es una idea y sugerente el utilizar el modelo ya generado en la fase comercial de la acción de la oferta para la fase de diseño. Cierto es que no lo hemos podido hacer, porque en la fase de diseño no tuvimos suficiente información, podemos llamar topográfica, sobre el emplazamiento de las obras y hubo que modificar después sustancialmente el diseño de manera que nos fue sencillo, más sencillo el empezar de nuevo. Lo que sé, bueno, trabajamos también ahora en las líneas 3, 4 y 5 del metro de Rillado, en fin, en el barco con empresas constructoras, etcétera, etcétera. Y he traído un par de ejemplos para tratar con más detalle y con eso termino. Primero, la Universidad Islámica de Rillado, en 2013. Hicimos este edificio de aquí, el Central Access, que es un edificio administrativo de servicios generales. Bueno, la utilización de BIM fue una decisión propia, el cliente no nos lo exigía. Y lo incorporamos tanto a los aspectos del diseño, de la concepción, como estructurales, en fin, las instalaciones mecánicas, los aspectos de eficiencia energética y también la revisión del diseño, con niveles de detalle 200 y 300, que son los típicos. Hemos preparado un vídeo de algunas ideas que son interesantes. esto simplemente fue una captura de la utilización del modelo. Bueno, obviamente, el modelo permite la utilización de una información tridimensional, que es la base, una información geométrica del concepto. en la parte de la derecha pues tenemos la representación. Aquí el operador está abriendo la definición paramétrica de los elementos, en este caso de los muros, y ha seleccionado unos determinados muros que han aparecido en todo el modelo. Podríamos cambiar los muros, por ejemplo, el espesor, y automáticamente se modificaría ese parámetro en todos los elementos e incluso en los planos de forma automática. Además de eso, pues el modelo nos ha permitido hacer la revisión del diseño, en fin, la revisión visual, la revisión del concepto, esto el cliente lo quería ver, y bueno, cierto es que esa información ha tenido que ser trabajada con otras herramientas externas al BIM, en este caso el 3D Max, para los aspectos de renderización, pero el modelo, el modelo geométrico fue el generado con BIM. Otro caso muy interesante para nosotros fue el desarrollo del proyecto de la Fundación Botín en Santander, donde el diseño lo hizo un arquitecto muy conocido, Renzo Piano, y a nosotros nos contrataron el desarrollo de la estructura y el proyecto de instalaciones. Otra vez más, aquí la utilización de BIM fue una decisión nuestra, de TIPSA, interna, sin que nadie nos la pidiera. Y lo decidimos pues porque sabíamos que íbamos a ser más eficientes. Probablemente el plazo del proyecto, que estoy viendo ahí que eran cinco meses, tuvo mucho que ver con esa decisión. Pues bien, aquí he traído también un vídeo bastante interesante captado con un operador. Esto ya no es Revit, esto es el programa Navis Work, que es el programa que utilizamos para revisar los modelos. Aquí tenemos, bueno, el modelo era una estructura pues muy, muy, muy formal, con muchos, muchos elementos. Navis Work permite, pues, uno situarse en la estructura, hacer un corte por donde a uno le interese. Puede abrir diferentes modelos, podemos abrir el modelo estructural y podemos abrir, por ejemplo, el modelo de instalaciones que han hecho equipos distintos y el responsable del proyecto puede ejecutar una prueba y aquí detectar que hay una incompatibilidad geométrica entre dos elementos. Se ve muy bien, se ve muy bien y a partir de aquí, y esto puede ser una tarea rutinaria, el responsable del diseño puede tomar las medidas correctoras necesarias. El programa permite, por ejemplo, enviar correos electrónicos, advertir a los participantes, llevar un registro de las incidencias y de cómo se han corregido, etcétera, etcétera. Para nosotros esto es una aplicación muy, muy importante y que nos permite realmente ser más eficientes. Y ya termino para nosotros el pasar a trabajar con sistemas BIN ha consistido en una innovación prácticamente tan importante como cuando decidimos dejar de trabajar con Rotrings e incorporar sistemas CAD. Pues bien, esto es todo lo que yo quería compartir con ustedes y les agradezco a todos la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Van a pensar todos ustedes que estoy obsesionado con el precio de las cosas. No voy a preguntar a Miguel, evidentemente, si es más caro o más barato trabajar con BIN en la línea del proyecto porque me voy a decir más caro. pero a nivel de proyecto dentro de lo que es el proceso de obra, es decir, una vez implementados todos estos sistemas que se reducen en entiendo muchos errores, ¿se puede tener algún orden de magnitud de la falta de no calidad? El número de aciertos, ¿cuánto puede suponer al final de un ahorro para un promotor? Ah, bueno, ese ahorro es importantísimo, es importantísimo. Nosotros en los temas de costes estamos más obsesionados todavía y creo que es una obsesión sana, pero voy a dar una idea importante porque la primera pregunta era muy interesante, es decir, ¿cuesta más diseñar con BIN? No necesariamente. Y yo he traído algunos ejemplos donde hemos decidido nosotros, sin que nadie nos lo pida, sin que el contrato hable de BIN, hemos decidido hacer los proyectos en el marco de una gestión BIN. Tenemos, por ejemplo, y este es un dato interesante, varias experiencias donde hemos amortizado la inversión BIN en la segunda utilización. Es decir, que un equipo determinado, ciertamente, el primer proyecto BIN le ha podido salir un poco más caro, pero ese poco puede ser en el orden del 20%, pero el segundo proyecto ha sido ya más barato y después más rápido. Así que, bueno, esos son unos datos interesantes. ¿Había otra pregunta? Sí. ¿No? entender? Bueno, ¿no? 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 Creo que los medios no sustituyen a las ideas? Creo que los procesos no sustituyen los conceptos. Yo creo que será demasiado presentado que la parte de concepto, la parte de ideas previas, el qué, no el cómo, es algo secundario. Me deja perpleja porque hemos oído hablar mucho del cómo, del procedimiento y hemos oído hablar mucho de que hay una eficacia y una eficiencia en todo ello. Pero estamos en el Instituto de Ardoto Roja, me gustaría saber, y pregunto así en general, qué pensaría Eduardo Torroja de todo esto. Porque realmente se ha dejado completamente de lado la calidad y el valor de lo que es la arquitectura que subyace al proceso. Y realmente me pregunto, ¿con esto de BIM se mejora la arquitectura, se mejoran las ciudades o no interesa? Lo que interesa es, dijéramos, que el negocio funcione de una manera más rentable. Sí, bueno, pues es una pregunta muy interesante y muy valiosa. Probablemente, bueno, y con todo el respeto, no quiero profanar nada, pero yo sí que pienso que don Eduardo Torroja nos haría una advertencia, en el sentido de no dejarnos fascinar por las tecnologías. BIM no conceptualiza nada, no diseña nada, calcula bien poco también, calcula bien poco. No hace mejores ciudades, no hace mejores ciudades, no hace mejores diseños. sí que es una gran herramienta de trabajo, es una gran herramienta que reduce costes, que reduce conflictos, que reduce horas de trabajo improductivo, que nos hace ser más eficaces y a lo mejor gracias a eso poder dedicarle más tiempo a lo importante. Y que es verdad, no es esto. esto tiene una importancia grande, sin ninguna duda, pero sin los conceptos no hay ciudades, no hay edificios, no hay infraestructuras y no hace falta el BIM. Yo estoy convencido que el de nuevo ha utilizado el BIM para hacer esas magníficas obras en una forma más que bien, pero habría sido igual de bella. ¿Y otra pregunta? Sí, bueno, para baseando a una persona que está allá arriba, el sistema experto, más importante va a seguir estando, ¿no? Desde el arquitecto, pues además, con el menor. Lo segundo, en cuanto a lo tuyo, hombre, mejor es muy, creo que es mejor, más bonito, más eficiente es mejor y confíe y se consigue que los problemas sean más eficientes. Y preguntas son, cuando habláis de certificación de vuestros personas, de vuestros trabajadores, habláis de BIM como las certificáis. Y la segunda pregunta es, o sea, ¿en qué proceso está certificando? La segunda pregunta es, cuando habéis de interoperabilidad, estuve en unas jornadas hace poco y hablábamos de la interoperabilidad. ¿Vosotros entendéis que es interoperable? O sea, que esportes, importes, desde el que calcula estructuras al que calcula la eficiencia energética. Bien, pues, empiezo por la segunda, la interoperabilidad, que desde luego es una preocupación para nosotros. sí, sí que creemos en el concepto de la interoperabilidad, es decir, creemos en la exportación e importación. Lo que no creemos es calcular con Revit, no creemos en la incorporación de rutinas de cálculo en estos macroprogramas que hacen tantas cosas, porque calcular como concebir es algo diseñar gracias a los cálculos o gracias a modelos de cálculo es algo mucho más complicado. Y además tiene que ver con los estándares, con los aspectos locales, con, en fin, con la especialización en definitiva. De manera que no creemos en los macroprogramas que calculen y que diseñen, no creemos en eso. Nosotros exportamos los modelos a otros programas que son muchos, por ejemplo, para calcular estructuras, calculamos y después representamos en BIM e incorporamos la información la que es necesaria en los modelos BIM. Y lo mismo lo hacemos con las instalaciones, etcétera, etcétera. Y, bueno, la certificación, por ejemplo, de estos operadores de momento es una certificación interna, interna. Tenemos una capacitación y sí, estamos certificando internamente esas capacidades de momento. Hay, y supongo que irán creciendo también certificaciones externas y cada vez habrá más estándares y más certificadores universalmente reconocidos, pero de momento nuestra certificación es interna. Bueno, pues muchas gracias. Se nos echa